Con un de la que le hablaba y dice... Ah, yo no me acuerdo con el frío, con esa vieja que me despido, que no me deja entre mis amigos, porque me mandan desde el asilo. Ah, yo ya no puedo llegar más, porque simplemente se me parece, ni siquiera con el mexicano, porque me alientan en la bandeja. Ah, yo ya no puedo llegar más, porque simplemente se me parece, ni siquiera con el frío, con esa vieja que me despido, que no me deja entre mis amigos, porque me alientan en la bandeja. Sí, aquí y bueno. Sí, aquí y bueno. ¡Gracias! 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 ¡Aquí quedó bien, ¡Gracias! ¡Gracias!! Así es compadre, con el que vemos las canciones de los pobres que se visitaron Para el que viene a la vida, viene a la vida Y va a la vida Oye, esta música se va a hacer torrion Oye, comaditos, saludos para toda la gente que agradece de allá De torrion, torrion a raíces A unos, a unos rápidamente, comaditos Esto es como papá, no de lo magro, no para todos ustedes No sin nada, no decirles a todos los que les tocó disco Que por favor hay unos etiquetes de la máquina Sí, está raro porque es el de plan Pero el de los del plan me lo cortaron hasta el día 13 los güeyes Y ayer le metí el oxo y el oxo sí jalón Nada más que nomás le puse 200 y ya se me acabaron No, no hay problema Inténtalo otra vez, no, ni modo No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! para ellos para que la sigan de todas las redes sociales Chivolo bailando oficial eso es todo compañero todos para ellos, para esa bonita página ahora con esta bonita melodía entonces compañero también nos vamos a ver que se va a traer para el buen momento para ser compañero más de 10 años para bailar en la ciudad